y Podríamos echar una esta de cuál suena más fuerte y no cuál corre más porque mira cuál corre más puede las cosas no son bien todos los días no macho, cada día nos traen coches que me joden más tenemos aquí arrancala, a ver cómo suena Me gusta más el Ferrari Me gusta más el Ferrari, sí Los dos a la vez, los dos a la vez, dale, dale Corta, que empape